... ...es un gran día para Cervantes este. Y lo es, porque desde este jueves... ...la actividad académica y cultural del Instituto... ...contará con un gran altavoz. A partir de mañana, en el canal 24 Hora... ...habrá todos los jueves un programa... ...llamado La Hora Cervantes... ...ese programa se va a poner todos los jueves... ...a las 12 de la noche... ...y después lo vamos a repetir de madrugada... ...para hacerlo coincidir con el Pride Time... ...de América y de Estado de Hispanoamérica... ...y de Estados Unidos. El director del Cervantes será el primer invitado del programa... ...que presentará Antonio Gárate. En el estreno también se abordará... ...la figura de un escritor del exilio. Nos vamos a hacer eco de lo que está haciendo ahora mismo... ...la sede en Londres... ...con un trabajo muy potente... ...acerca de la figura de Arturo Barea... ...el autor de La forja de un rebelde... ...del que se va a tener una muestra ahora... ...ya está abierta aquí en la sede de Madrid... ...y luego en Londres... ...Miglángel Idígueras, nuestro compañero... ...nos va a dar cuenta de un legado... ...que ha dejado el escritor... ...en la Western Library de Oxford. Ya en el 2019... ...Laura Cervantes informará de dos citas... ...muy importantes para el Instituto. Una va a ser el próximo Congreso Internacional... ...de la Lengua Española... ...que tendrá lugar en la ciudad argentina de Córdoba... ...y que como todos los congresos... ...pues es una ocasión de reflexionar... ...sobre el rumbo de la lengua española... ...y sobre la realidad de la cultura en español. Y luego el otro acontecimiento... ...es el quinto centenario... ...de la circunnavegación de Elcano y Magallanes... ...en la cual el Cervantes... ...como otras instituciones españolas... ...van a estar muy presentes... ...y va a estar esa realidad muy presente... ...en nuestros centros. Una red de centros en el exterior... ...presente en 87 ciudades de 44 países... ...y que atiende al patrimonio lingüístico y cultural... ...compartido por 572 millones de personas.